Lo invité a comer esta noche. ¿Y en dónde quedaron todos esos sentimientos de culpa y todos esos prejuicios porque Alejandro era un hombre casado? Lo voy a pensar, don Alejandro. La adoro. Usted es la mujer de mi vida. ¿Qué relación tiene usted con ese tipo? Trabajo para él. Pues será que nunca se había dejado a pillar. Pero como le cuento a mi estimado doctor, a mí el hombre me está pidiendo plata. Y no poquita por tramitarme los papeles que necesito. Sencillamente es un problema entre tu hermano y yo. Es a mí, ma, a mi cuenta. No más, Nina, por favor. Ya te dije que no insistieras más, ¿entiendes? Eso fue porque tú lo tenías aburrido. Porque ya no te soportaba, ni siquiera te aguantaba. Estas niñas se están encargando de recordarme que esta casa sin Alejandro es un caos. Y si él no regresa, nos vamos a terminar matando los unos a los otros. ¿Y tú qué crees que me va a decir? Lo mismo de siempre. Que piensa en todo lo que estoy dejando atrás. Que Laura es una buena esposa. Que le estoy causando problemas a mis hijas. Nina, todo eso yo ya lo pensé. No sé, Alejo. Es que yo nunca la había visto reaccionar de esa forma. Tú sabes cómo es ella decalmada y esta vez me gritó. Bueno, la has de haber sacado de quicio. Porque, hermanita, cuando te pones insoportable, no hay quien te gane. No me lo recuerdes que eso me tiene bajadísima. Pero lo que quería decirte era que hablaras con ella lo más rápido posible. Sí, sí, mañana me encargo de eso, pero hoy tengo una cena con... ¿Gabriela? Sí, con ella. O sea que se reconciliaron. ¿Cómo te parece? Pues muy bien. Por lo menos hay alguien feliz en esta familia. Uy, 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 uy. Eso me suena a lamento. ¿Se notó? Ya sé. El malvado de Simón Echeverry se porta terriblemente mal contigo. Ay, no te burles, no seas malo. Él siempre se ha portado mal. Lo que pasa es que a mí nunca me habían portado sino hasta ahora. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que me está doliendo. Estas son las consecuencias de la irresponsabilidad de Alejandro. Y no es que te quiera alarmar, no. Pero es que este es el comienzo. Sistemáticamente tu marido malcrió a estas niñas. Y ahora que él no está, claro, van a sacar las uñas. Pues se van olvidando esas niñas porque no me la voy a dejar velar. Ay, tú lo que tienes que hacer es hablar con Alejandro, por Dios. No, mamá, no existe la menor posibilidad. Pero, Laura, mira, lo que yo quiero decir... No, 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 nada de peros. Si yo no puedo manejar mi propia casa, eso quiere decir que en realidad sí, soy una inepta. Y no estoy dispuesta a aceptar eso todavía. No, bueno, nadie está hablando de eso, ¿no? Puede que tú no, pero yo sí. No voy a permitir que seame semejante tragedia por un perro en esta casa. ¿No, señor? Bueno, en realidad no hay como los problemas domésticos para que los hombres regresen a la casa. Sí, porque, mira, cuando hay problemas domésticos, ellos se llenan de culpa. Y entonces regresan más pronto. Estás loca si tú piensas que yo voy a obligar a Alejandro que regrese a la casa. No, no, es que no es obligar, es recuperar a tu marido. Pues yo no sé si me interese. Mira, mamá, Alejandro puede hacer lo que quiera, que se vaya de la casa, que mate a esos fantasmas que lo tienen tan angustiado, que yo voy a hacer lo mismo. ¿Tú de qué estás hablando? Del derecho que también tengo a vivir y a descubrir el mundo estando sola. Lo oigo y no lo creo. Pues mejor te vas acostumbrando, porque eso es lo que voy a hacer. No más llanto, no más reclamos, no más culpas. De ahora en adelante voy a buscar mi propia vida, sin Alejandro. Ay, yo, Andrea, menos mal que no se ha ido. ¿Y usted qué hace aquí? Necesita hablar con usted. ¿Y eso? Adivine quién me llamó. No, dificilísimo. Simón Echeverry. Nina Soler está en la oficina hablando con don Alejandro. Ay, carajo. ¿Llamó y qué? Y me invitó a ir al bar de él esta noche, pues si usted me acompaña yo voy. ¿Qué? Ay, porfis, Andrea. Mire, yo por allá no me aparezco sola ni loca. ¿Y qué voy a hacer yo en plan de suera? No sé, pues se queda un ratito y después se va, es mientras rompemos el hielo. Por favor, Andrea. Mire, yo me quedo sola con ese tipo de un minuto y no tengo ni idea qué hacer. No haga nada, deje que él tome la iniciativa. No sea ahí, Andrea. ¿Qué hubo, Lorena? ¿Cómo está doña Nina? Ah, pues ahí más o menos. ¿Y que ustedes ya van de salida? Sí, señora. Si quieren yo las llevo al apartamento, voy por la ruta. No, tranquila, muchísimas gracias, pero es que Andrea y yo vamos a ir hacia el mercado, por eso precisamente la vine a recoger. Ah, bueno, entonces suerte. Chao, niñas. Hasta luego. Ay, nos hubiéramos podido ahorrarlo del taxi. ¿Qué tal? Yo aceptando la invitación y Sanubio y encima todo haciéndome amiga de ella, tampoco. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Me acompaña o qué? No, Lorenita, pídame lo que quiera, pero ese plan de suera no lo hago ni porque me paguen. Doctor Córdoba, ¿cómo está? Regular, Sandoval. Pase. ¿Y eso qué le pasa, doctor? Doctor, ¿cuánto tiempo hace que usted trabaja para el Estado? ¿Cómo, 22 años? Lo que significa que usted estaba a punto de jubilarse, ¿no? Pues, sí, doctor. ¿Y por qué no pensó eso antes de cometer la estupidez que cometió Sandoval? Está usted despedido. Y agradezca que no le colocamos una demanda por corrupción. Pero, doctor, si yo, yo, ¿por qué? ¿Por qué? Funcionarios como usted son una vergüenza para las corporaciones públicas. Así es que lárguese de aquí, Sandoval. ¡Márchese! Es que no entendió, Sandoval. Lo quiero fuera de la institución. Y rapidito, antes de que me arrepiente y lo mande a la cárcel por lo que hizo. ¿Me entiende? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Te vi y sentí la sombra del deseo sobre mí. Y tú, creciendo por mi ser, el gran amor que nunca conocí. Una mujer, solo es mujer cuando descubre la pasión. Y le desborda por su boca el corazón. Hasta dolerle intensamente la razón. Quiero vivir mi vida junto a ti y construir entre los dos un mundo donde viva esta pasión. Ven hacia mí. Aquí en mis brazos sabrás tú lo que es vivir. Y con mis besos sentirás mi corazón. Ven hacia mí. Ven hacia mí. Yo sabía. Yo sabía que esto iba a pasar. Toda la vida, toda la vida tratando de que nadie supiera de mi existencia. Me pongo a pararle bolas a la señora y vea. 22 años de trabajo tirados en la caneca a la basura. ¿Por qué? Por hacerle caso a la señora. Uy, ¿yo qué hice para merecerme esto? Me dente porquería. Pues ser bruto, mijo. Oiga, ¿cómo es posible, flaco, que la primera vez en su vida que iba a hacer algo bueno y se deje pillar de esa manera tan estúpida? Pues la perdona, ¿sabe por qué? Porque toda mi vida había sido un honesto. Por eso. Y porque nunca, nunca le había hecho caso a usted. Mire, Guillermo, como dijo el otro día un político en la televisión. Político que no tiene plata, pues no es político. Sí, pero es que yo no soy político. Ni tampoco tengo nada que ver con los políticos, ni quiero tener nada que ver con esa plaga. Bueno, precisamente, por eso fue que lo cogieron. Bueno, ¿y ahora qué hago? A ver, ¿qué hago? Pues deje de rezongar y vaya a conseguir trabajo. Ah, no, tan fácil, no, tan fácil. Con esta pinta, ya está ya. No, mijita. ¿Y entonces qué quiere? ¿Que yo le vuelva a vender mis baratijas a los clientes de antes o qué? No, señora. Primero muerto. ¿Sí? Pues si se ha de morir, empiece a enfermarse. Porque para acabar de rematar, mi papá llega el jueves. Y si a usted lo encuentra sin trabajo, ya sabe a dónde nos manda. Maravilla, tan maravilla. Llegamos, ¿dónde íbamos? Quedamos como jopapún. Como jopapún quedamos. ¿Y eso para dónde cree que va? Ah, es que me voy a dar la noche libre. Eso de dejar los vicios de un solo golpe puede ser peligroso y lo puede descompensar. Ay, papá. No, mija, lo que pasa es que quiero dejarlas solas. Se ve muy graciosa en el papel de anfitriona. Bueno, tampoco se burle. ¿Sí me está quedando bien? Muy bonito. ¿Y qué le va a dar de comida, mija? Pues, comidita casera. Porque supongo que está cansado de comer en restaurantes. ¿Cómo así? ¿Y es que acaso la mujer ya no le cocina? Alejandro ya no está viviendo en su casa. Ay, hijo de madre, entonces la cosa se está poniendo grave. Pues, no sé. Ah, no, entonces con mayor razón los dejo solos. Y mire que está de buenas, porque su hermana llamó a decir que se demoraba. ¿Ah, sí? Sí, por ahí la invitaron a comer. No me diga. ¿Y eso quién? Un amigo, pero no me dijo cómo se llamaba. Bien, ¿qué tan raro? Pues, ojalá que le reviente algo, mija, porque a esa muchacha le está haciendo falta algo que usted ya solucionó. Le está haciendo falta macho. ¡Oh, papá! Es que me estoy entrenando para volver al mundo de los bajos fondos. Y me voy antes de que me apliquen la Mojus Ocus. Hasta luego. Pero no vaya a llegar muy tarde. Yo de usted me pediría lo contrario. Que la pase rico, mija. Y ánimo, ¿no? Gracias. Buenas noches. Hola. Pensé que no iba a venir. Casi no consigo taxi. Sí, ve. Por no dejar que la recogiera. ¿Qué quiere tomar? A ver... No sé, usted es el experto. ¿Por qué no me recomienda algo? Espere, señora. ¿Honorio? Señor. Un especial, ya sabe. Doble Nelson. ¿Por qué el secreto? Ya verá. ¿Es algo malo? Depende de cómo lo tome. ¿El cóctel o el efecto que pueda tener el cóctel? Ambos. Hola. ¿Qué he cumplido? Tenía como dos horas esperando. Estaba más aburrido. Bueno, esto es para usted. Ay, gracias. Están divinas. ¿Y la familia? Me dejaron sola para que pudiera seducirlo. Hombre, pero qué gente tan considerada. ¿Y qué? ¿Será que podemos empezar? ¿Y qué? ¿Y qué? Delicioso. Lo que me preocupa es el efecto. Tranquila, eso me encargo yo. Entonces tengo muchas más razones para preocuparme. Perdón, don Simón, pero es que están pidiendo whisky de malta. ¿Y ahí no hay? No, señor. Bueno, yo lo bajo ahorita. Bueno. Camine, ¿me acompaña? ¿A dónde? Le voy a mostrar un lugar que muy pocas personas han tenido el privilegio de conocer. Me imagino que todas ellas han sido mujeres, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Entonces digamos que eso es un secreto más de este cóctel. ¿Por qué? ¿Por qué no le puedo decir que no? Yo no sé cómo es que hace el patrón, pero es que siempre le funciona. ¿Y cuándo es que me va a dar unos dos a un horito? Tocamos a trabajar más bien, ¿no? Vaya, ese es agüita, agüita, agüita. Vaya. Ay, Dios mío. ¿Qué hubo, Honorio? Señorita Nina, ¿cómo está? Feliz. ¿Y Simón? No, don Simón, don Simón, creo que no viene. ¿Y eso? Pues no, realmente no sé. Bueno, que estaba muy ocupado, ¿no? ¿No estará en la casa del papá? Ah, sí, debe estar en la casa del papá. Está en la casa del papá, cara. ¿Sí? Ah, bueno, voy arriba a la oficina a llamarlo. No, 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 no. Es que don Simón no dejó las llaves de la oficina. Jardín. Ve, ¿y por qué está tan nerviosa? No sé, a lo mejor porque con usted estoy haciendo cosas muy raras. Por ejemplo, no tengo ni idea de qué estoy haciendo acá. Oiga, lo del whisky es mentira, ¿cierto? No, es verdad. Bea, créanme, yo puedo ser un poquito más creativo a la hora de intentar seducir a una mujer. Y para eso tiene este sitio, ¿no? Sí, entre otras cosas, pero también es mi oficina y a veces bodega. Solo quería que lo conociera. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quiere más? Pues si se puede, sí. Esto está delicioso. No me diga que usted lo preparó. Pues sí le digo. ¿No había usted dicho que no sabía cocinar? Bueno, no sé cocinar cosas raras. Como por ejemplo, lo que nos sirvió su esposa el día que me invitó a comer. Ah, no, ella tampoco. Se lo pidió a un restaurante. Oh, sí, con razón. Bueno, de todas maneras, comida casera, de diario, eso sí sé hacer. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es el motivo de la comida o por qué me invitó? Bueno, porque quería estar con usted. Porque me imaginé que ya debe estar cansado de comer solo y... porque me dio la gana. Interesante esa última razón, ¿eh? Muy interesante. ¿Dejo espacio para el postre? ¿De cuál quiere? El de usted. Ah, entonces esta era la razón. Eh, creo que ustedes ya se conocen, ¿no? Sí, claro. Lo que yo no sabía era cuál era tu fascinación por las coimas y las secretarias. Señora, por favor, no me falte el respeto. ¿Cómo que no le falte el respeto? ¡Claro que le falto el respeto! ¡Y este cretino también! Adiós, Nina. ¿Adiós qué? ¡No sea tan pendejo! Oiga, Lorena, ¿usted es que es tontica? ¿No se da cuenta que este tipo es un mentiroso y está jugando con usted? Sí, yo sé. Tan viva la mosquita muerta. Señora, vuelvo y le repito que no me falta el respeto porque yo no respondo. Ah, no responde. ¿Y entonces qué espero? ¿Un escándalo de burdel o qué? Sí, a lo mejor algo parecido a lo que usted hizo con su cuñada el otro día en la fábrica. Lorena, no se arriesgue. Y no se arriesgue por una basurita como esta. Yo solamente espero que usted, con lo inteligente que es, sepa diferenciar mi trabajo de mi vida privada. ¿Sabe que no soy tan segura? Bueno, ya, Nina, fuera de aquí. ¡No, me humille, déjate! ¡Todo lo que va a hacer! ¡Mucho! No, pues qué miedo, Simón. Te voy a hacer la vida imposible, desgraciado. Y de pronto usted también. ¡Ay, Dios! ¿Y qué tal que lleguen? Espero que tengan la prudencia de respetar mi vida privada. Además, todavía es muy temprano. Yo creo que se demora. ¿Sí? ¿Nos dará tiempo de recoger todo lo que dejamos allá afuera? Pues si se apura, sí, señor Soler. Sí, pero primero tengo que secarla yo. ¿No que tenía mucho afán? ¿Cómo le parece que ya no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.